Se cansó de llorar y condenó su corazón a una selva Por lo de infierno del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su alegría por vida eterna La trigo se dejó, por lo mejor no Cuando un tratino fue el que yo olvidó No besó la caricia y rechazó el amor Cuando un cobarde fue el que ella cambió Y nunca más volvió a enamorarse Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió, ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar y condenó su corazón A una selva Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su alegría por vida eterna A todo se dejó, por miedo al poder A una selva de un imbécil que no caló Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar y condenó su corazón A una selva Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su alegría por vida eterna A todo se dejó A todo se dejó, a todo se dejó A todo un tratillo fue que ella olvidó Lo besó la caricia y rechazó el amor A todo un cobarde fue que ella cambió Y nunca más volvió a enamorarse Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una selva Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su alegría por vida eterna A todo se dejó Con miedo al todo Array De los dos Con miedo al todo Pina Diez años y seguimos sonando Cuatro a cuarenta Gabi Music Como se supone Mambo Kings Dudo Pro y en la mente del equipo Array Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video